ya quedando eso fresco así le dice de cariño bruto mire 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 por primera vez en la vida envidiamos algo el amor entre ellos y eso es que nada que no ve que julito la garra hacia la vez y entonces quién cree usted que tiene que dar la pauta el amor el amor se transformó el amor y así lo quiero pensándome pensando yo aquí estoy despierta en el otro en el otro dice esperemos que las personas de buen corazón pues se animen ahí a contactarte y ver cómo sería la mejor manera como para poder ayudarte a cumplir me imagino que es uno de tus sueños la quizás primero comenzar con la casita y lo siguiente es poder juntar el dinero para poder realizarte la cirugía que sólo en eeuu te han dicho pero te han hecho los doctores me ha dicho un doctor a donde estuve ingresado en el inscri en san salvador de que en eeuu han desarrollado un implante vertebro medular que hace que las los nervios que tengo dañados se vuelven a restaurar y como tengo un daño medular incompleto fuera más rápido y por esto era mucho más fácil la recuperación la mera juventud este milton y en la soledad ha llorado te has preguntado porque yo claro que sí siempre desde al principio que me caí la verdad caí en depresión bien porque es bien difícil el estar bien y de repente caer así y pasar dos años postrada en una cama o sea no fue nada fácil y a consecuencia de producto de haber estado tanto tiempo en la cama que te dio la búlcera esa y en qué parte cerca del año que cuando estuve ingresado me dijeron que si no se me curaba me van a poner una una como bajamos la sonda para poder extraerme y eso es algo bien complicado porque conozco a personas de que hayan de con esa gran complicación y algo bien delicado que no se le desea a nadie pero gracias a dios no y te penetró bastante en la piel claro que sí casi te va al hueso dijeron sí a punto pero como es porque escucha úlcera una úlcera es una llaga y que se va ampliando y haciendo más grande y se convierte se va comiendo la piel y como por ejemplo como por ejemplo como por ejemplo como por la enfermedad este como se llama la no la 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 que queda en la piel hombre la la que salía en la biblia la que caer la lepra a la lepra son úlceras que salen en la piel y que van comiendo y comiendo y comiendo y como la señora de llave pues si puede hacer alguna bacteria o por lo por lo por el calor me imagino también me explico el doctor de que es del cuerpo estar por tanto tiempo inmóvil se se hace de estar por tanto tiempo comprimido en la cama se van haciendo puntos rojos y ahí comienzan los puntos y se van haciendo el sudor con alguna bacteria que pueda introducirse pero es que eso es la piel así dirán las personas que llegaban a visitarme cuando recién me había caído le recomendaban a mi madre que me echara y de cualquier tipo de situaciones y agarré una bacteria y eso me comió quizás como en términos de una semana se me hizo bien grande comenzó pequeñito pero se me hizo bien grande por eso que mucha gente dice que no hay que tratarse con automedicar se puede decir a veces las cosas naturales pueden ser buenas pues pero a veces si la preparación no es buena tiene que tener cuidado porque si el agua que usan por ejemplo para hacer un agua natural está contaminada entonces ahí le entra la bacteria y a una bacteria ya para qué va entonces estuviste a punto de complicarte lo más todavía la situación es que me dijeron que si la úlcera llegaba al hueso no se puede hacer nada ahí ya llega y previamente colapsa el cuerpo y hasta ahí llega la vida del paciente pero gracias a dios lograron controlar la bacteria y aquí estoy todavía bueno entonces milton aquí también de mi parte te entrego 200 dólares a la que te sirva por lo menos ahí para para algo por el momento de lo del techo que junto con lo de julito para que vayas empezando a renovar lo que es la casa verdad y esperando en dios que cuando se suban estos vídeos que va a ser ya luego pues por la necesidad que tenés porque ya están las lluvias bien avanzadas al invierno bien avanzado y necesitas esta esta ayuda entonces esperando que las personas también que vean estos vídeos pues igual te tiendan la mano y que digan pues yo también lo voy a contactar y le voy a dar aunque sea un granito de arena pues para para ir construyendo ya lo que lo que sería por lo menos un cuarto de habitación para que esté en mejores condiciones porque mientras no te practica algún tipo de cirugía me imagino que desgraciadamente no hay otra manera al menos máximo que la a donde vivo vivo prácticamente en un cerro es bien difícil caminar hace poco me me cambiaron las prótesis porque se me habían quebrado y me estaban haciendo una úlcera en el pie pero como en el pie al tenerlo más a lo libre verdad rápidos y se había quebrado y cuando caminaba se me comprimía y me estaba rompiendo la parte del pie y si a ruedas y tenés que por cierto ya entrego una silla rueda más verdad a don luis del maguey ya se entregó una silla de ruedas más de las que sí bastante más aquí está mire que seco pueda entregar la silla por ahí las muchachas del otro día llegaron ahí a la sede a ver si les ayudaron ya está bien bien delgadito está mire bueno entonces bueno si te preguntaba pues porque por ahí tenemos todavía un parecía de que de que también ok solo es de ver las fotos y todo vaya entonces este primero dios de que a través de estos vídeos pues la gente como te decía de buen corazón de contacte si querés regalarnos de nuevo el número de teléfono donde pueden contactar por whatsapp no sabían 72 53 21 14 hay muchas personas que siempre tienen buen corazón y desea como sea siempre se reportan entonces es muy importante de recalcar que si alguien desea ayudarle que lo haga directamente con él pues porque ellos son de santa ana está bastante retirado entonces sí 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 mandaran algo estaría más difícil para que ellos vengan hasta acá a traerlo porque como dijeron o ir a dejarlo hasta allá como dijeron ellos tuvieron que alquilar un vehículo para poder venir hasta acá pues porque está como dos horas mínimos me imagino dos horas sí bueno entonces este papá que algunas palabras para alentar a las personas algo que quiera decir lo difícil que ha sido para ustedes ver a su hijo bueno pues yo me siento gracias me siento agradecido con dios y con ustedes que son del canal con todos todo el grupo por su buena por su buena personas que son que ya nos habían hablado de eso más antes de que de que les tuviéramos a ustedes una media ayudita yo sé que ustedes no se nos iban a negar por razones de que dios les tocó los corazones y en verdad me siento agradecido yo pues y con todos y en verdad esperamos que dios se los multiplique a ustedes gracias los suscriptores que puedan ayudarnos para que la situación tan difícil en la cual nos encontramos en el momento puede cambiar verdad sí la verdad que ustedes se ven bastante bastante humilde su papá se mira bastante bastante humilde en el caso tuyo también se mira te mira bastante honesto pues y que aquí no venís a inventar algo ahora sino que venís a hablar de una situación que en realidad estás estás pasando y como decís estando así no se le desea a nadie pues porque sabe lo difícil que es como decimos no poder rebuscarse pues por el pan de cada día ya con un hijo imagínate cuatro años y no poder ofrecerle prácticamente nada pues porque la verdad me da algo de pena cuando llegan verdad y él no poder ofrecerle algo pero imagínense que cuando llegue y poderle ofrecer una condición poder tener algún regalito algún juguete o algo o para salir con él por lo menos pero bien este esperemos esperemos a dios de que las personas pues te tiendan la mano y ojalá así sea verdad que que puedas por el momento pues por lo menos un cuartito ahí para para tener lugar donde recibir al niño cuando llega a visitarte y un lugar donde puedas desplazar de también un poco más plancito más porque si es la tierra si es lodo pues como en la situación que estás y la verdad me lleva a dar un golpe o sea voy a ir a parar al hospital pues no puedo lastimar más de lo que ya estoy y las prótesis de estrés también que fueron donadas si acaso primero dios se te hace el milagro y empezar a caminar crees que le donas un apoyo es que el apoyo no quiere levantarse y si uno de que el pollo bueno ayer pase yo qué pálido no recibe el sol como no es una broma